¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales, le doy la bienvenida a su espacio a Business Live. El día de hoy es jueves 30 de marzo de 2017. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. El Banco de México entregó al gobierno 321.653 millones de pesos derivado del remanente de la operación de 2016, lo que representa un incremento anual de 34.5%. Hacienda detalló que estos recursos serán utilizados para el pago de deuda pública, así como para cubrir el déficit presupuestario. La italiana Enel invertirá 650 millones de dólares en la construcción de una planta solar fotovoltaica en México de 750 megavatios, la más grande de estas características en América y el proyecto solar más grande del grupo a nivel mundial. La estadounidense Ford Motor Company llamó a revisión a 8.500 vehículos comercializados en México de las marcas Fiesta, Fusion, Transit Connect, Lincoln MKZ y Edge de los modelos 2013 a 2017. La canciller alemana Angela Merkel calificó como incorrecto el plan de trabajo inicial propuesto por el Reino Unido para salir de la Unión Europea. La mandataria afirmó que las negociaciones deben primero aclarar cómo se van a desechar sus vínculos actuales y solo cuando esta cuestión haya sido aclarada, se iniciarán las negociaciones sobre su relación futura. La subcoreana Samsung reveló sus teléfonos inteligentes Galaxy S8 y S8 Plus, los cuales saldrán a la venta el 21 de marzo de 2017 y tendrán un precio de $700 y $850, respectivamente. El proyecto denominado como EVA del Startup y Guía Technologies, que encabeza Julián Ríos Cantú, emprendedor del TEC de Monterrey, ganó la primera edición de los premios Everit de México con el desarrollo de un biosensor para la detección temprana del cáncer de mama. El dólar terminó la jornada en $19 pesos, seguro por su parte en $20.42 pesos. El precio de la mezcla mexicana en $41.88 dólares por barril y el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores concluyó en las 49.036 unidades, lo que representa una baja de 0.61%. Muchas gracias por su atención. Se despide su amigo José Sánchez Perales. Si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube y o comparta este video. Que tenga una jornada de mucho éxito. Nos escuchamos mañana. ¡Suscríbete al canal!